¿Me cubres, por favor? Ella es de nuestra edad. Tenemos un plan B. ¿Qué hay en la televisión? ¿Qué hay en la televisión? Que에게 전화 연결해드릴게요. Ya se lo comunico. Dos horas씩 드세요. Tómese dos. Tómese dos. Me puedo acostumbrar. Me puedo acostumbrar. Tómese dos. Tómese dos. Tómese dos. Tómese dos.